Esto va pa' ti, mija ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando llorando? Tan solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Por qué andas contando que yo te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo, el viento arrastró Bandolero Norteño Yo sé que fue vacinada Cuando estuve abrazada juntito de aquel nopal Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar ¿Por qué andas contando que no has de volver? Si vas tropezando, te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo, el viento arrastró El aplauso para los reveladores Hombre, que se escuche fuerte No obstante, aquí con mi amiga Andrea Que estamos en mantener